Hemos venido hasta Barranco, a Blu y Chalato del Barrio, a probar los nuevos sabores que traen para este verano porque sabemos que siempre están cambiando la carta y siempre están cambiando de producto pero siempre manteniendo la calidad, así que síganme en esta aventura Soy Julio Aica y esto es Explorando Sabores Laura, una de las socias de Blu, me cuenta que lo más importante para su marca es que el cliente tenga una experiencia completa que conozca más acerca de Blu, ya que ellos están muy enfocados en su materia prima a la cual le dan una importancia primordial para mantener una línea Entre sus sabores podrás encontrar el maracumango, limón, plátano de la isla, chocolate, vainilla, café, entre otros y además podrás ver cómo preparan tus helados detrás del mostrador al momento que es todo un plus que se suma a tu aventura Blu es un espacio en el cual te sentirás como en casa donde todos se conocen y compartidas gratos momentos junto a los que más quieres Me voy a despedir de esta súper, súper, súper aventura que realmente la he disfrutado como nunca y este afogato que es un helado con café que es todo un estilo muy italiano y este sabor de maracumango, que es maracuyá, mango Te despido de esta aventura y nos vemos en una próxima ruta exploradores ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!